¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está, Copic Shell Pastel Set, es el Copic Shell Pastel Set, trae seis colores y viene siendo este set. Aquí tengo ya anotados todos los números, o bueno, todos los códigos y los nombres. Así que bueno, pues vamos a estar haciendo los swatches y después hacemos un dibujo. ¿Qué les parece? Ok, voy a estarlos sacando. Y bueno, estos vienen siendo, como les digo, los Copic Shell. Estos marcadores son marcadores que traen chisel nip. Para los que son nuevos al canal y que no conocen estos marcadores, son marcadores de alcohol. Traen chisel nip y traen la puntilla también de brocha. Y bueno, pues estos traen en esta parte de arriba, viene una línea gris y con esa línea te das cuenta de que lado está la puntilla de brocha. Sin tener que abrirlo, porque estos no traen en los lados el color ni nada más que acá. Y bueno, pero aquí también te dice, como que te da el dibujito y te dice Super Brush y Medium Brush y así. Pero bueno, vamos a hacer todos los swatches de estos, que estoy super emocionada de hacer porque hace mucho que quería esos colores. Y bueno, pues por fin, por fin los tengo. Y bueno, pues empecemos. Y bueno, voy a empezar con este que viene siendo un azulito. Este es el VG15. Y bueno, voy a, yo creo que voy a bajar la cámara un poquito y al cabo, ahorita la subo. Este es el VG15 y es el tono Aqua. ¡Ah, qué bonito está! Y ese es el tono del Chesonet. Ahí está. Y ahora vamos con el Palo Blue y es el V23. Es un azul más como clásico, pero bajito. Ahí está. Y ahora, así de este. El YG11 Minionette, creo que se dice Minionette. ¡Ay, ese es super bajito! Inclusive la tapa, vean, que es como transparente. A comparación a los otros, esa nota que la tapa es como transparente. Y vean, es un verde super bajito. Y ahora vamos con el Y21 Buttercup Yellow. Acá. ¡Miren qué bonito! Es un amarillo, como amarillo muy bajito, amarillo mantequilla. Y ahora vamos con este que es el Lila. Este es el Lilac. Es el V04. Este está precioso. Este tiene como una tonalidad, este, como con rosita. Como, es, obviamente el Lila es moradito, pero tiene como que una tonalidad rosa. Y este es el RB21. Y es el Light Pink, el rosa clarito. Vean este. Este también está super bajito. Este está super bajito, al igual que este. Pero sí voy a subir para que vean. Entonces, ahí está. Estos son todos los tonos. Están super bonitos los tonos. Y estos, como les digo, son los Copac Xiao. Son los tonos pastel. Están muy bonitos. Me gustaron mucho sus colores. Y, bueno, pues, ahora, ¿qué les parece si vamos y hacemos un dibujo? ¡Hagamos eso! Y, bueno, decidí a dibujar esta tortuguita que ya tenía previamente hecho el sketch. Ahora simplemente estoy delineando con mi Copac Malt Highliner. Y, bueno, ya que tenga todo el delineado, borro todo el exceso de lápiz y empezamos a pintar. Y, bueno, pues, no tenemos mucha opción de colores, como verán. Pero tenemos este verde. Entonces, es el YG11. Y, pues, decidí poner la tortuguita de este color. Siento que se va a ver linda de este color. Y, bueno, ahorita hacemos algún contraste con otro color. Pero, sí, por lo pronto decidí entrar con este verde. Y estoy pintando como que un poquito más las orillas para dar un poquito de sombras. Ahora estoy entrando con el B23, que es este azul para lo que es el área de la concha. Como les digo, no tengo muchas opciones de colores. Así que vamos a trabajar con lo que tenemos. Porque lo que se trata es que quiero usar simplemente esos colores que vienen en este paquete. Y, bueno, pues, creo que se ve lindo. Ahora voy a estar entrando con el BG15, que es un Aqua. Nada más para dar un poquito de contraste. Es mi estilo. No combinaron mucho, mucho los colores. No se mezclaron muy bien, que digamos. Pero es mi estilo y me gustó. Siento que si hubiera tenido un color más intermedio entre esos dos, hubiera quedado súper bonito el blending. Pero, bueno, estoy haciendo eso. Y ahora estoy entrando con un amarillo para el área, así como que de la boca. Y de lo que es la concha, la parte de enfrente. Todo lo estoy poniendo en amarillo. Para hacer un contraste de lo que es el cuerpecito y la concha. Y agarré este rosa para el área de la boca, para hacerlo un poquito como naranja. Mezclando esos dos colores. Ya que les digo, no tenía muchas opciones. Pero sentí que si mezclaba esos dos colores iba a quedar un color como naranjita. Y pues sí, me funcionó. Bueno, ahora voy a entrar en el área del Zacate, donde está sentadito. Y decidí entrar con el BG-15, que es el Aqua de nuevo. Eso lo había utilizado para las sombras del personaje. Pero, bueno, no tenía muchas opciones. Así que decidí que el Zacate iba a combinar lo que era el verde YG-11 con el BG-15, que es el Aqua. Y con esos dos colores puse a ser un color diferente mezclándolos. Quedó bastante oscuro. Pero, bueno, quedó diferente a los otros colores, así como los puse siempre. Así que, bueno, me gustó como quedó. Y, bueno, decidí hacer unas florecitas para poder utilizar el rosa. Ya que no lo había utilizado. Quería que se... Que resaltara un poquito el rosa, ya que no lo usé mucho. Porque les digo, lo usé para combinarlo y hacer el naranja. Pero solo lo había usado. Así que, bueno, pues lo utilicé un poquito ahí. Bueno, para hacer un contraste en la parte de atrás, quise hacer un círculo en morado. De esta manera, utilizaba el morado. Y, aparte, pues hacía un contraste. Porque sentía como que el dibujo, pues era lo que me estaba gustando. Sentía como que no tenía mucho color. Y, bueno, esto ayudó muchísimo. Aquí apliqué old school, escuela vieja, como decimos. Y hice un sol esquinado. Y, bueno, ya por último decidí usar más rosa para hacer nada más así como que en las bolitas. Eso nada más lo hice nada más para utilizar más rosa. Porque sentía como que no había utilizado mucho rosa en la imagen. Así que, pues, ese fue el único motivo que hice eso. Y, bueno, ya por último agarré mi Gelly Roll Pen en blanco para hacer las luces. Y, bueno, pues eso ya nada más lo hice en algunas áreas. No hice muchas luces en esta ocasión porque sentía que no lo necesitaba. Pero sí en ciertas áreas. Y, pues, sí creo que ayudó sobre todo en la concha. Creo que eso le dio mucha vida. Y, pues, así quedó este dibujo utilizando estos Copic Xiao en colores pasteles, en tonos pasteles. Me gustaron mucho. Están muy bonitos. Y no puedo hacer mucho blending, obviamente, porque los colores no son muy similares. Pero los colores en sí están preciosos. Me gustaron muchísimo. Me encantó. El morado está súper bonito. Pero, bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido en algo. Y si quieren que haga otro dibujo o que los combine con otros colores, déjenme saber en los comentarios. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.